Una cosa que pasa en casi todas las ciudades es que tú vas caminando tranquilamente por la calle cuando de repente te encuentras con un edificio que nunca habías visto. ¿Esto ha estado aquí toda la vida? Te preguntas, y sí, evidentemente no lo han construido de la noche a la mañana mientras estabas durmiendo. Así que precisamente de eso os vengo a hablar hoy. En Madrid existe una torre desde hace más de 30 años que seguro que os ha llamado la atención. Una de las mejores torres de la capital de España con permiso de las que diseñó el señor Oiza. Y no, tampoco estoy hablando del pelotazo urbanístico que se sacó de la manga cierto presidente merengue. Me refiero al edificio castelar, situado en el número 50 del Paseo de la Castellana, realizada por Rafael de la Hoz con ayuda de Gerardo Olivares y restaurada años más tarde por su hijo. ¿Y qué tiene este edificio para que Richard Rogers, el señor que proyectó la terminal T4 de Barajas, lo haya declarado como el mejor de todo Madrid? Os va a flipar. El inmueble está dividido en 11 plantas sobre rasante y 5 sótanos dedicados a plazas de aparcamiento. Pero para empezar, primero hay que hablar de su ubicación. Los arquitectos desdibujaron el límite del solar concentrando todo el edificio en un punto, para dejar que la ciudad forme parte de la parcela. Se coloca lo más elevado que puede y lo más alejado a la castellana que le permite la normativa, ganando perspectiva y altura. El plano inclinado de la entrada consigue que desde la calle pueda verse en su totalidad, creando un esponjamiento del espacio público y regalando una gran rampa verde a la ciudad. Los accesos son una entrada teatral de libro. Primero nos hacen subir una larga escalinata de travertino, con la torre al fondo, mientras vemos lentamente cómo nos acercamos a ella. En este recorrido nos hacen pasar por debajo del edificio para que entremos en él sin darnos cuenta. De esta manera se comprime el espacio para expandirse de nuevo una vez dentro. En el hall de entrada nos encontramos con espacios a doble y triple altura iluminados cenitalmente con lucernarios. El programa lo divide en dos. Por un lado la parte más pública, con los accesos, zonas comunes y salas de reuniones, y los coloca en una pieza horizontal y en contacto directo con el terreno. La parte privada de oficinas las desarrolla en altura, en una pieza vertical. Dichas piezas están comunicadas entre sí mediante una conexión vertical. Los ascensores los desplaza al borde para que no interfiera en el desarrollo de las plantas de oficina, y las escaleras las saca de la torre. De esta manera pueden ser todo lo diáfanas que se quiera aprovechando la distribución interior. El usuario tiene libertad para organizar cada planta como le apetezca. Bueno, vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué hace que sea un proyecto tan alucinante? Pues que no sé si ya os habréis dado cuenta, pero la torre está volando. La torre se proyecta como un prisma de vidrio suspendido sobre su basamento que nunca lo toca. ¿Y cómo se consigue esto? ¿Cómo se hace que un voladizo quede flotando sobre el aire sin que se venga abajo todo el edificio? La clave está en la pieza que os he comentado antes, que hace de conexión vertical, ya que forma parte de la estructura de la torre y se convierte en una de las piezas más importantes de todo el edificio. Unida al núcleo y en la parte más alta, se desarrolla una plataforma de hormigón de la que cuelgan cables de acero sujetando todas las plantas. ¿Y cómo se construye una torre para que pueda volar? Pues de la misma manera que un edificio tradicional. Se levanta con pilares provisionales que sujetan cada forjado hasta que se llega a la última planta. Y aquí es cuando entra la magia. Terminadas todas las alturas, se crea la estructura de coronación, que es la encargada de sujetar todo el edificio. A partir de ella se lanzan cables metálicos hasta el suelo y se anclan al resto de plantas, quedando estas sujetas por los tirantes. Es en este punto cuando se pueden quitar los pilares, porque ya no sirven de nada. El edificio está literalmente colgado en el aire. Para la concepción del edificio se utilizan básicamente dos materiales, el vidrio y el travertino, generando así un fuerte contraste entre ambos. El vidrio representando la ligereza de la torre, haciendo que se desmaterialice y parezca que vuela sobre la castellana. El travertino representando la parte pesada, la estereotómica, la piedra sobre la que se asienta la torre, que ha sido tallada antes de la llegada del hombre. Una arquitectura masiva, que se asienta como si saliera de la propia tierra. Como veis, todo muy poético. Otro truco que utilizan para engañar nuestro ojo es la división de las piezas de vidrio de su fachada, ya que nos hace perder la escala del edificio. No distinguimos el interior desde fuera y da la sensación de que la torre es mucho más alta que las 11 plantas que contiene. La materialidad hace que sus fachadas vayan cambiando de color a medida que avanza el día, al igual que la luz. Como podéis imaginar, colocar una caja de cristal en Madrid es un poco arriesgado. No por nada, sino porque sus 35 grados en verano pueden convertir las oficinas en un invernadero o en la antesala del infierno. Para ello, los arquitectos crearon una segunda piel exterior de vidrio, para que la luz se filtrase y permitiera la circulación de aire entre ellas. De esta manera, el aire caliente acumulado entre las dos capas de vidrio asciende y se libera de forma natural por la parte superior. Algo así como una chimenea de cristal muy delicada. Lo mejor de todo es que esta segunda piel está sostenida por costillas de vidrio. Sí, sí, el vidrio de toda la vida de las ventanas. Trabajando estructuralmente sujetando una segunda fachada. En los años 70. Decidme que no es increíble. Así que os invito a que os fijéis en todos esos edificios que os llaman la atención dentro de vuestra ciudad, aunque no sepáis cómo se llaman o quién los ha proyectado. Cada uno de ellos puede tener una historia genial detrás, y os animo a que dejéis en comentarios los que más os han gustado para poder analizarlos y hablar de ellos en próximos capítulos. Y esto ha sido todo por hoy. Recordad suscribiros si todavía no lo habéis hecho y dejar un like bien grande en caso de que os haya gustado. Y ya sabéis, la semana que viene más y mejor. ¡Chao!